Ya está con nosotras Juan de Iseira, ¿qué tal Juan, cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais por aquí? Pues muy bien, aquí, esperando a las alegrías que nos traigas tú, la verdad. Sí, ¿no? Sí, es que ya están las noticias suficientemente buenas y hay que traer un poco de chicha por aquí. Claro, claro. Y ya hace tiempo que no me traes, que me tienes abandonado. Te tengo abandonado, ¿no? Es que hubo puente, ¿no? Un poco, un poco de todo, sí. Hubo puente y luego tú no pudiste y así hemos estado. Cositas, cositas, pero bueno, mejor para los remolarchers, que así no les hundo la asistencia. ¿Cómo voy a hacer hoy? A ver, a ver, ¿por dónde empezamos? Pues mira, vamos a empezar sin tonterías ni paños calientes. Y vamos, ponme aplausos por ahí de fondo. El pasado mes de abril fue el más caluroso jamás registrado. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Nuevo récord. Tenemos ahí, es el onceavo mes consecutivo, que es el mes más cálido registrado nunca sobre la faz de la Tierra. Mira, mira, mira qué bonito. Por aquí, por aquí está, yo creo, el titular, por ahí lo podéis ver. Increíble. Precioso, precioso. La verdad, nos está quedando un mundo muy bonito. Los datos del Servicio Meteorológico Copérnico de la Unión Europea, pues nos han dado ayer mismo los datos. Y bueno, pues la temperatura promedio del aire en superficie entre la Tierra es de 15,03 grados, lo que supone casi 0,7 por encima del promedio anterior. O sea, una auténtica barbaridad. Como decía, son ya once meses seguidos en los que superamos todos los récords de calor sobre la Tierra y también en el agua. Hay que recordarlo, esto no lo dicen en la noticia, pero también la temperatura a nivel de superficie en el mar está en 21 grados. 20,99 a 4 de mayo de 2024, lo que supone pues casi un grado por encima de la media normal en los últimos 20 años, lo cual es una auténtica barbaridad como podréis daros cuenta todos y todas por aquí. Sí, 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 es terrible. Después, la noticia que te enviaba The Guardian, la number one, pues un poco en línea de todo esto. The Guardian hizo una encuesta entre todos los científicos pertenecientes al IPCC, ese panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, es decir, los mayores expertos que existen sobre la Tierra en cambio climático, pues The Guardian fue uno a uno y les hizo una encuesta preguntándoles cuánto creían, ya aparte un poco de datos y de ciencia, sino a nivel personal, con todo su conocimiento y demás, cuánto creían que se iba a calentar la Tierra a finales de siglo, ¿no? Hay que decir que lo que estamos diciendo en el IPCC y lo que hay que situar como barrera máxima para que podamos vivir en condiciones más o menos normales es 1,5 grados. Pues bien, la mayoría, el 77% de todos los científicos que han sido preguntados, creen que se va a superar los 2,5 grados. ¡Ostras! Exacto, o sea, estamos muy, muy por encima ahora mismo de las previsiones que son un poco más optimistas. Más de la mitad cree que vamos a llegar a más de 3 grados para finales de siglo. Más de 3 grados, exactamente. Y esto, bueno, pues no significa que en vez de 30 grados vaya a ser 33. Si fuera solo eso, pues no sería tan grave. Eso implica que va a haber grandes zonas del planeta que no van a ser habitables, que vamos a reducir las cosechas enormemente. Es decir, ya estamos en ese ciclo, como nos recuerdan. Decía, por ejemplo, Peter Cox, de la Universidad de Exeter, el cambio climático no se volverá peligroso de repente como 1,5 grados. Ya lo es. Y no se terminará el juego si pasamos el nivel de 2 grados, lo cual es muy posible que suceda. Es decir, esto es un proceso en el que ya estamos metidos de lleno, como os estaba comentando con estos datos con los que empezamos, pues no es algo de futuro, sino que ya lo estamos viviendo y ya estamos sintiendo, digamos, todos esos golpes que nos va a ir dando cada vez más el clima si no revertimos la situación de manera drástica y radical, lo cual nada indica que vaya a suceder, porque realmente estamos mucho más entretenidos matándonos entre nosotros y esas cositas, que en realmente tomar medidas para solucionar esta situación tan grave. Pues yo creía que todo estaba bien, porque como he visto que la sequía ya se acaba en Cataluña, la sequía ya se acaba en Andalucía, pensaba, igual alguna buena noticia nos viene hoy. Todo solucionado. Sí, sería muy bonito, la verdad, entrar con esas noticias, ¿no? Y dejar un buen sabor de boca y hacernos que todo está bien, pero es que no es así. Es decir, lo que está pasando ahora mismo es suficientemente grave como para que abramos los ojos y decir, no, es que desincentivas a cambio mostrando los datos tan crudos. Pues es lo que hay. Realmente ya no tenemos mucho más tiempo para adaptarnos y, por ejemplo, que haya llovido durante estos últimos meses en España y que ya no haya ese problema tan tan grave de sequía, pues no implica nada. O sea, vamos a volver a ese punto en unos meses, sin duda alguno. Claro, no implica que no haya que tomar medidas, precisamente para cuando vuelva a ocurrir. Y claro, los medios te dicen que ya no hay sequía en Cataluña y tal. Creo que los datos están al 23%, los embases en Cataluña. Si eso no es sequía, pues no sé, vamos a ver. Evidentemente es menos malo que hace tres meses, sin duda, pero sigue siendo unos datos horribles por tener los embases a unos niveles tan bajos y decir que no hay sequía, pues es un poco arriesgado, por lo menos, yo creo. Nos dice por aquí David que si escuchamos a Federico nos da un parraque, entre otras cosas porque dice que esto es cíclico. Sí, bueno, yo directamente ya no entro en escuchar ni hablar ni contestar a la gente que niega las consecuencias del cambio climático. Cero energías gasto yo en estas personas porque es que no hay debate aquí que valga. Entrar a hablar con estas personas lo único que hace es retardar el tomar las medidas que hay que tomar y enfocarnos hacia donde hay que enfocar. El otro día, por ejemplo, Jordi Wilde hizo un debate donde ponía al mismo nivel a un negacionista del cambio climático y a un científico. Y eso pues tiene millones de reproducciones y la gente pues se queda con esa idea, ¿no? De que bueno, aún estamos debatiendo de si existe o no existe. Mentira. O sea, es que vamos a ver, no hay debate. Sí, lo hicieron antes con el feminismo y con el machismo. Con tantas cosas, con tantas cosas, con esta manía de poner todas, de que todo vale y de que lo que diga cualquier persona tiene el mismo peso de lo que diga otra persona que ha pasado diez años estudiando ese tema, pues evidentemente no vale lo mismo la opinión de una persona que no tiene ni idea del tema que la de una persona que ha pasado toda su vida estudiándolo. Entonces, en este caso, yo ya te digo que pierdo cero tiempo con los negacionistas del cambio climático porque realmente es un absurdo y lo único que están haciendo es retardar tomas las medidas para que, pues para que las cosas se mantengan como están un poquito más de tiempo y sus dueños, es decir, las grandes empresas que les pagan, pues puedan seguir haciendo su negocio hasta que, hasta el último minuto y cuando ya no podamos hacer absolutamente nada. Entonces, cero energía con esa gente, ya os lo digo. Muy bien, me parece una buena política. ¿Y por qué? Pues porque las cosas están pasando. Por ejemplo, la siguiente noticia que te enviaba sobre Brasil, sobre esas riadas tremendas que ha habido en el sur de Brasil, en Río Grande do Sul, y bueno, que han matado a más de 100 personas, hay más de 128 desaparecidos y han quedado anegadas enormes áreas por completo, tanto urbanas como rurales. Hay más de 80 comunidades indígenas afectadas y bueno, pues esto es evidente que ha sucedido, pues es debido al cambio climático, por toda la deforestación que está habiendo en el Amazonas, pues pasan cosas como esta, que en cuatro días ha llovido tanto como en toda la temporada y después seguramente en el resto de la temporada no llueva nada. Entonces, este agua no llega a los acuíferos, entonces es simplemente agua que barre con todo, erosiona el suelo, no llega a los acuíferos, provoca inundaciones, acaba con toda la agricultura y es un auténtico desastre en todos los niveles. Y bueno, es un ejemplo muy curioso también de qué está pasando porque digamos que a las autoridades le habían enviado un año antes un informe que de algún modo pues ya preveía este desastre, ¿no? Decía, bueno, no estamos invirtiendo absolutamente nada en prevención y protección civil, deberíamos tener una legislación más estricta en preservación ambiental. Pues nada, cogieron ese informe y lo tiraron ahí a la basura directamente. ¿Qué pasó un año después? Pues más de 100 muertos, pérdidas mil millonarias en toda la región y bueno, pues ahí estamos. Por no invertir un poquito en prevención y en tomarnos las cosas en serio, pues luego tenemos estos hostiazos a mano abierta que pueden tumbar a la economía de toda la región sin problema ninguno y a nivel nacional e internacional. Porque, un ejemplo, estas inundaciones que se produjeron en Río Grande do Sul se han perdido 750.000 toneladas de arroz, lo que supone el 10% de toda la producción, lo cual es una barbaridad. ¿Esto qué va a hacer? Pues que haya un 10% menos de arroz en el mercado debido a estas inundaciones. Lo mismo con las hojas. Se han perdido más de 6,5 millones de toneladas de soja. Bueno, pues ¿esto a qué nos lleva? Pues a vivir una situación en la que cada vez más este tipo de eventos climatológicos extremos no solo acaban con muertes desaparecidos y con problemas concretos, sino que es un grave problema para la independencia alimentaria. Y es un problema que estamos viviendo en todo el mundo. Los precios de los alimentos se están disparando y cada vez es más complicado y debido a todos los impactos del cambio climático es más complicado cultivar. Yo, por ejemplo, aquí, yo vivo en un pueblecito, tengo huerto también, tengo frutales, tengo de todo y ha venido la semana hace 15 días o así. Hice un calor tremendo que empezaron a florecer todos los frutales, los cerezos, los manzanos. Ahora ha venido otras dos semanas de lluvia, invierno total y hemos perdido toda la producción prácticamente de frutales. Vamos a ver si aún sale un poquito o no. Estamos ahí viendo, pero ya te digo, yo tengo aquí, tenía dos cerezos que estaban petados de flor, pero llenos, llenos, llenos y no queda ni uno. No vamos a tener cerezas, eso seguro, y después pues vamos a ver el resto de frutales. Claro, en eso afectan estos cambios de clima. No es que sea bueno que llueva ahora, ¿no? Es que tenía que haber llovido cuando tiene que llover y luego que salga el sol para que florezcan y para que salgan las cosas, ¿no? Efectivamente, ese es el problema, que se vuelve loco el tiempo y lógicamente pues las plantas también y la agricultura cada vez es más complicado y más difícil. Y aquí hay quien me saldrá diciendo, sí, bueno, pero hay soluciones tecnológicas con las que podremos, digamos, capear estos problemas. Pues no. Pon ese vídeo que te mandé por ahí de Twitter de una tormenta que ha destruido una granja de paneles solares flotantes que es la más grande del mundo, que se ha construido hace unos años en Madhya Pradesh, en la India. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha venido una tormenta y se lo ha cargado todo absolutamente. Claro. No sé si lo tienes por ahí de fondo ya. Sí, sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Vale. Pues ahora pararos a pensar la de tierra que se ha removido, la de millones de toneladas de tierra que se han necesitado remover para conseguir todos los compuestos que hacen falta para crear esos paneles solares. Por ejemplo, silicio, cobalto o tierras raras. Pues es muy complicado. Necesita, digamos, muchísima inversión para poder crear esos paneles solares. ¿Y qué pasa? Pues que llega una tormenta y se los carga todos absolutamente. No ha quedado nada en pie. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Pues que las soluciones tecnológicas no nos van a solucionar nada. Es decir, son una ayuda, por supuesto, necesitamos apoyarnos en ella, pero lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigma, un cambio de modelo, una forma diferente de estar en el mundo y de intentar adaptarnos a la naturaleza. Porque al final es donde vivimos, es nuestra casa. Y todas estas soluciones tecnológicas, pues ya te digo que son una salida temporal y que nos pueden ayudar y que, por supuesto, nos tenemos que apoyar en ellas. Yo estoy ahorrando para poner placas solares aquí, por ejemplo, pero sé, por supuesto, que no es ninguna solución mágica el poner muchos molinos de viento, placas solares, un gran hibernadero. Pero poniendo placas solares, al final vamos a estar igual, ¿no? Exacto. Lo que tenemos que hacer, primero, reducir el consumo y luego cambiar muchísimo el chip en muchos niveles. Algo que no estamos haciendo y mucho menos desde las instituciones. Ponme por ahí la siguiente noticia sobre Aragón. Sí. Que, bueno, esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer, básicamente, para mitigar los impactos del cambio climático o dónde invertir el dinero para sostenibilidad. Lo que ha hecho el gobierno de Aragón con este dinero para sostenibilidad, pues ha gastado, creo que eran 63 millones de euros de dinero público en poner cañones de nieve artificial en las estaciones privadas de esquina. ¿En serio? Ahí lo tienes. En total, 78 millones, pero bueno, parte, una pequeña parte, lo pagan las propias estaciones, pero son 62 millones de dinero público, algunos de ellos provenientes de fondos europeos para la sostenibilidad, que se van a invertir en cañones de nieve. ¿Para qué? Para que los esquiadores puedan ir a esquiar tranquilamente. Algo que me parece, vamos, básico e indispensable en el mundo en el que se nos viene encima que podamos seguir esquiando. Yo creo que eso es algo bastante importante y a tener en cuenta. Me parece bastante fuerte que puedas utilizar fondos europeos para la sostenibilidad en hacer esto. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si total, lo importante es hacer negocio. Esa es la clave del Green New Deal o la salida verde, digamos un poco, que está esa lucha en la Unión Europea, que es gastar mucha pasta. Da igual un poco en qué. Hidrógeno verde, que sabemos que no funciona. Da igual, metemos mucha pasta. Cañones para poner nieve, pero si se va a derretir la nieve igual. Si estás gastando agua y electricidad y estás empeorando estos impactos del cambio climático, da igual. Lo importante es gastar mucho dinero, que el negocio siga fluyendo, que el capitalismo siga la rueda eternamente y, bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos llega. Acabaremos viviendo debajo de toda esa nieve artificial, porque si no, no veo otra manera. Sí, ni eso. Es que es bastante absurdo, porque realmente si la temperatura mínima en esas estaciones está aumentando y sabemos que, que en unos años no va a haber la temperatura mínima necesaria para que esa nieve se quede en el suelo, se va a derretir exactamente igual. Es decir, la nieve artificial aguanta la misma temperatura que la nieve natural. Entonces, bueno, pues sí, es pan para hoy y hambre para mañana, literalmente. Imagínate con esos 60 y pico millones de euros, si los invirtieras en proyectos realmente sostenibles, en permacultura, en huertos urbanos, en un montón de cosas que se podrían hacer con esos 60 millones de euros. Pero nada, aquí tenemos a nuestra clase política votada por nosotros, por supuesto, es nuestra responsabilidad que estén ahí y que estén haciendo estas barbaridades. Pero bueno, pues ahí los tienes. Sí, sí, ahí están gastándose el dinero en esas cosas. Luego, no sé si lo escuchaste, pero en el debate que hubo en TV3, salió el candidato del Partido Popular a decir, no tienen idea de la gestión del agua. Yo tampoco, pero al menos lo digo. Di que sí, hombre, di que sí. ¿Y así? ¿Es la clase política que tenemos? ¿Es así? Es terrible, es terrible. Yo es que directamente, últimamente, ya ni puedo encender, porque es que me pongo a escucharlos y es que se me hierve la sangre. Es que estamos en un nivel de absurdo, de hipocresía, de cinismo, que no tiene sentido ninguno. ¿Y es el problema cuál es? Pues evidentemente que la gente se aparta un poco de la política y ahí es donde la extrema derecha crece y tiene su caldo de cultivo perfecto. Cuando la gente pierde el respeto en las instituciones, que es lo que se están ganando a pulso la clase política actualmente, y están sembrando, digamos, el campo para que nazcan ahí los fachas, pero vamos, que a puertas abiertas. Sí, sí, a ellos sí que les está creciendo el campo ese. Sí, y tanto, y tanto. Pero bueno, también hay gente que está haciendo las cosas bien, desde las instituciones, que conste que no todos los políticos son iguales. Hay gente que sí está haciendo las cosas bien y es a los que debemos apoyar y poner en valor. Y esta es la última noticia que venía a comentarte hoy, si la pones por ahí de fondo, es en climática, y es decrecer desde los municipios. Girona rompe el tabú con un proyecto político pionero. Esto es una pasada, realmente, porque lo que se ha hecho en Girona es coger a las mentes, digamos, más pensantes respecto al decrecimiento y han dicho, bueno, nosotros queremos decrecer, sabemos que no podemos crecer ilimitadamente, que va a haber un colapso, que va a haber un momento en el que vamos a tener que empezar a decrecer. Cuanto antes lo hagamos, pues parece mejor, ¿no? Y cuanto más preparados estemos para ello, mejor. Pues Girona han cogido y han metido pasta. ¿Para qué? Para que un grupo de expertos en decrecimiento, pues pueda tomar medidas y empezar a funcionar directamente con los pies en la tierra, porque muchas veces el decrecimiento es demasiado teórico, ¿no? O, bueno, más que decrecimiento, me gusta la nueva palabra, digamos, para designar todos estos movimientos que son post-crecimiento. Ah, post-crecimiento. Exacto, es, digamos, el momento después del crecimiento... Te quitas como la carga peyorativa un poco, ¿no? Efectivamente, se ha sufrido muchísimo ataque el decrecimiento, un poco de, ah, vete a las cavernas, déjanos en paz, pues un poco es esa forma de desmontar, esa forma, ¿no?, de negativizar el concepto, que es un poco, pues lo que sería el decrecimiento, que a mí personalmente no me parece que decrecer tenga que ser negativo, todo lo contrario, pero bueno, hay gente que sí, que no lo asume y le parece negativo, entonces post-crecimiento me parece un poquito más adaptado, ¿no?, de cómo podemos adaptar nuestras vidas a esta situación que ya estamos viviendo, que no es parte del futuro, sino que es parte del presente, y cómo podemos adaptarnos desde lo local. Es decir, coger el día a día, hacer mediciones, ponernos a pensar, vale, ¿cómo podemos reducir el consumo de energía? ¿Cómo podemos reducir el consumo de agua? ¿Cómo podemos organizarnos de una manera más efectiva a nivel social para cubrir nuestras necesidades básicas? Pues todo eso lo están poniendo ya en práctica en Girona, bueno, pues con un grupo de gente increíble, la verdad, estaba por aquí, por ejemplo, Giorgio Scallis, que es un economista ecológico, licenciado en química y doctor en política ambiental, que es junto a Jason Hickel, una de las caras más visibles a nivel internacional del post-crecimiento. Bueno, de momento solo tienen una dotación de 10.000 euros al año, con lo que, bueno, tampoco se podrán hacer maravillas, pero es un paso importante, sobre todo ese primer paso, que siempre es un poco, ¿no?, el que más cuesta, después los demás, pues empiezan a ser más fáciles, pero me parece, digamos, un paso precioso en esta situación y, bueno, sobre todo porque yo tengo un poco la sensación también de que ya estamos viviendo el colapso, es decir, hasta ahora o hasta hace un tiempo era como una parte del futuro, ¿no? Pero si te paras a analizar fríamente lo que estamos viviendo y ves desde fuera, como si fueras un alienígena casi, las noticias a día de hoy y lo que está sucediendo en todo el mundo, yo creo que es evidente que ya hemos entrado en ese proceso de declive y de desintegración del sistema capitalista y que ya hemos llegado al culmen un poco, ¿no?, del crecimiento ilimitado, ya sabemos que no es posible y ya estamos empezando el descenso. Entonces, creo que es importantísimo que ese descenso sea lo más coordinado y lo más pensado posible y que no sean todos contra todos y armarnos y meter todo el dinero en armamento, como está haciendo la Unión Europea. ¿Para qué? Para poner barreras, para que los de otros países no puedan venir. Creo que esto solo se soluciona con cooperación y dándole, digamos, poder a las personas que realmente están aportando un positivo. Total, total. Pues ojalá haya más ejemplos como Girona y ojalá no os traigas más de estos las siguientes semanas, Juan. Lo intentaré. Buscaré, removeré cielo y tierra para buscarte una noticia positiva. Eso te iba a decir. Te agradecemos que remuevas para traer por lo menos una positiva. Eso. Y que no nos vayamos de bajón, claro. Exacto. Que queda ahí esa semillita de cambio. Correcto. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. A ti. Un besito a todos. Chao. Spanish Revolution Subtitulado por Jnkoil